Según denunció la Asociación de Vecinos Amigos de Candás, el pasado 17 de febrero se produjo un gran vertido incontrolado que ha calcinado la vegetación y creado una amplia balsa a los pies de la escombrera de la Cavada, una de las mayores de Asturias en la carretera AS 110 en el Consejo de Carreño. Los vecinos indican que el origen puede estar en alguna de las industrias de la zona. Los vertidos descendieron junto con el agua de lluvia por la canalización de la cuneta, la vegetación de la zona muerto y se ha creado esta gran charca de aspecto extraterrestre. Todo ello a muy pocos metros del curso del río Tabaza que discurre al otro lado de la carretera. La Asociación Vecinal presentó su denuncia ante el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño para que estas administraciones valoren la situación y tomen las medidas oportunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!